Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, con la llegada de la segunda parte De la celebración del aniversario de Dokkan Battle Global Como podéis imaginar, la pregunta que más se ha repetido es Simons, ¿dónde está el último ticket que nos falta? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquito de esto Hice un vídeo ya con la primera parte de la celebración Diciendo cómo se conseguían todos los tickets Debido a que la pregunta es masiva, voy a volver a hacer otro vídeo Para obviamente ahorrarme el contestar, el ponerme nervioso sobre todo Y el que obviamente se repita la pregunta millones y millones y millones de veces Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto Y como siempre, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos Si queréis más vídeos de Dokkan Battle, no os olvidéis de dejar un like to flama Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como ya sabéis, chavales, en la primera parte de la celebración Solo se podían conseguir un total de 47 tickets Que son los que yo tengo porque todavía no he aceptado ninguno de la primera parte de... O sea, de la segunda parte de la celebración, ¿vale? Teníamos 5 tickets por conseguir, o sea, por conseguir, por loguear la primera vez en el aniversario Da igual, si tú ahora te descargas el juego y juegas También te van a dar esos 5 tickets por loguearte la primera vez en el aniversario Luego teníamos 20 tickets aquí, ¿vale? Parte de la misión, o sea, por completar cada stage Nos daban, creo que era un total de 4 tickets, ¿vale? Por cada stage 4 tickets O sea, da igual si cumplíamos las misiones Si nos dejábamos misiones Ya sabéis que en este evento simplemente pues teníamos que hacer 55 millones Con... 55 millones 550 mil puntos de damage Creo que era lo que teníamos que hacer Pero igualmente no hace falta hacer esa misión, ¿vale? No hace falta hacer esa misión Simplemente teníamos que pasarnos la stage Y con esa stage, ¿vale? Al limpiar la stage, al simplemente cumplirla Pasar los 2 turnos que teníamos que hacer Nos daban ya 4 tickets por cada una de estas stage Por lo tanto ya serían un total de 25 Y las demás misiones, o sea, los demás tickets Estaban escondidos en las misiones de la primera parte del aniversario Que se pueden seguir continuando sacando, ¿vale? Las tenemos por aquí Como veis, pues bueno Simplemente conseguir una skill orb Conseguir un total de 5 skill orbs Esto no se puede hacer hasta que no juegas la stage de Wish 5 veces, ¿vale? Por lo tanto, bueno, 5 veces, no, menos veces, perdón Porque creo que podemos conseguir 4 por cada rank que hacemos Pero igualmente, hasta que, como ya sabéis Esa stage solo se puede jugar una vez al día Por lo tanto, no se puede sacar todo en un día Luego las demás, equipar un skill orb Equipar 5 skill orbs Es decir, meternos en el kit en potential Jijijaja, ¿vale? Ponerle a este personaje, pum Por eso te pongo un crítico de no sé cuánto ¿Vale? Poner una de estas Y luego creo que había otra misión De completar cualquier stage ¿Vale? Cualquier, cualquier, cualquier stage Con un personaje Con una skill orb puesta ¿Vale? Simplemente Uno de estos personajes que equipamos con una skill orb Simplemente lo metemos en un equipo Pasamos una stage Fin ¿Vale? Da igual el tipo de stage que sea Luego tenemos por aquí Lo de completar 5 veces la stage de Wish Por lo tanto, tendríamos que esperar 5 días Para poder conseguir este ticket Y jugar cada día, obviamente Este evento Y luego pues misiones relacionadas con El evento Con el evento sin más de Ahora no me va a salir Con el evento sin más Tanto del farmeo de Broly Y Vegetta aquí ¿Vale? Como también el de ZAM ¿Vale? Entonces esas misiones acaban Acaban andando solas Pasarte 5 eventos O sea, pasarte 5 stage De cualquier evento Y luego pues por aquí Subir el super ataque a varios personajes Y luego simplemente pues gastar energía Pues bien chavales Ahora ya tenemos otras nuevas misiones Y nos quedamos con un total de 54 tickets Nos falta un ticket No se puede conseguir por el momento No se puede 100% imposible ¿Vale? 100% Quiero estornudar Gracias a los que escribáis Salud por 2 En el chat Gracias En el chat Bueno, en los comentarios Ya sabéis Entonces Vamos a poder conseguir solamente un total de 54 tickets El último ticket Lo vamos a poder conseguir Cuando comience la tercera parte De la celebración ¿Vale? La tercera parte de la celebración Antes de que la preguntéis La tenemos aquí anunciada ¿Vale? Que viene justamente con el Extreme Z Awaken De Zamas En el cuerpo de Goku ¿Vale? Y esta Esta parte de la celebración Comienza el día 30 del 7 Es decir Para nosotros El día 31 de Julio ¿Vale? O sea que hasta el día 31 de Julio Que todavía quedan 11 días No vamos a poder Obtener esa multisumon gratuita De 55 personajes Con un LR asegurado ¿Vale? Entonces Vamos a empezar a aceptar las misiones Y poquita cosa más ¿Vale? Porque realmente No podemos hacer absolutamente nada más ¿Vale? Tenemos por aquí Vamos a empezar por abajo Gastar un total de 100 de estamina Chavales Si no tenéis 100 de estamina Os vais aquí A la Vamos A la quest La última del todo Y empezáis a jugar Hasta subir de nivel Y así pues conseguís Esos 100 de estamina ¿Vale? Es súper fácil Gastar 100 de estamina Yo creo que En este momento Cuando estamos subiendo este vídeo Ya todo el mundo Debería haber gastado Esos 100 de estamina ¡Pum! Un ticket Medallitas del Derkai Muy bien Continuamos para bingo Consumir 200 de estamina Más de lo mismo Si por ejemplo Vosotros lleváis Yo que sé Sois level 40 No os da tiempo No podéis jugar O sois level 50 ¿Vale? Y no tenéis estos 200 de estamina Y solo vais a poder jugar En el día de hoy Una vez Y hasta mañana no Pues no pasa nada Chavales Estas misiones No se van Hasta el día 11 de agosto ¿Vale? Así que tenéis tiempo De sobras Para hacer todas estas Misiones Que como veis Son hiper Hiper fáciles 200 de estamina Check ¿Vale? Y además 2 el Derkai dormidos Así que Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? Dame más misiones 300 de estamina 400 de estamina 500 de estamina ¿Vale? Todo 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 Son misiones De estamina Simplemente De jugar Si no podéis pasarlas En el primer día No pasa absolutamente nada No todo el mundo Tiene 207 de estamina Como yo No todo el mundo Tiene 304 mil millones De estamina No pasa nada Todo el mundo Chavales Poco a poco Lo vais a ir completando Y fin ¿Vale? 300 de estamina ¿Qué pasa? Oh Una dragón stone Esto ya me interesa Un poquito más No os voy a engañar Una dragón stone Me entra Fino 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 ¿Qué más? 400 de estamina ¿Vale? Oh Dos dragón stones Esto ya aquí Se está poniendo el asunto Bien Se está poniendo mejor Vuelvo a insistir Vuelvo a insistir Porque no quiero volver a hacer esto Más veces ¿Vale? Quiero ya El último día Conseguir el ticket Y tirarnos la multi Ya está No quiero hacer nada más No quiero volver a hacer otro vídeo De cómo conseguir tickets Ni nada por el estilo 500 de estamina No pasa nada Si hoy no lo has completado Yo Ayer me volví súper loco Farmeando a los niños Etcétera 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 No pasa nada ¿Vale? Si no lo haces hoy Lo harán mañana Si no Pasado Si no puedes jugar Al Dokkan Battle Hasta de aquí Vamos a ver Una Dos semanas ¿Vale? Imaginaos que no podéis tener el teléfono Hasta dentro de dos semanas No pasa nada Estas misiones Seguirán estando aquí Esperándote ¿Vale? Si ya son tres semanas Pues ahí ya creo que no ¿Vale? Creo que ahí Ya no vais a poder mojar Estas Estas de esto ¿No? Estas misiones Pero bueno Tres piedras Ok Pues tres piedras Confirmamos Aquí tenemos tres piedras ¡Ojo! ¿Eh? Aquí pone algo que no es de gastar estamina ¿Qué será lo que tenemos que hacer? God Level Intensive Training Vamos a ver Que es lo que pasa por aquí Nos metemos aquí en Growth ¿Vale? Que es donde está este nivel Y Una vez al día In Search for the Great Power God Level Intensive Training Ok Intensive Training Perdón Lo vamos a tener que completar Y ya está ¿Vale? Chavales Solo jugamos una vez Es un State que no tiene ningún tipo de dificultad En plan Ningún tipo 100% de dificultad Te la pasas con el Yamcha que te dan en el tutorial ¿Vale? Con el Yamcha N Te lo pasas esto Lo consigues Y fin ¿Vale? Ya está ¿Qué pasa además? También tenemos otras misiones anteriores Que en el caso de que no las hayas completado Completado Perdón Os piden en conseguir Skill Orbs Tanto una como cinco Como jugar cinco veces esta Stage Así que obviamente pues Matamos dos pájaros de un tiro aquí Así que ¡Plop! Una de esto Y dos Elder Kai dormidos más Madre mía Con los Elder Kai dormidos Y ahora ya La última ¿Vale? La última de todas Completar Todas las misiones de la parte número dos ¿Vale? Completar todas las misiones de la parte número dos Significa Completar Todas las misiones Que nos salen aquí Abajo ¿Vale? Muy, 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 muy fáciles Completar O sea Hacer una Stage un total de 20 veces Esta de La condición No me acuerdo ni cual era Pero se hace sin querer Eh Hacer un Training ¿Vale? Utilizar una Training Location Un total de cinco veces Se hace sin querer Tenemos que subir los personajes De nivel Tenemos que hacer un montón de movidas Así que se va a hacer sin querer Eh Haz un Dokkan Awakened A dos personajes Se hace sin querer Eh Esta de la condición también Sin querer ¿Vale? Todas estas misiones, chavales Se hacen sin querer Conseguir 500 O sea, 5.555 de Zen Y se hace totalmente sin querer Y luego pues como veis Son simplemente de Conseguir O sea, de gastar Estamina Así que con esto La vamos a pillar Ahora os imagináis Que la pillo y quedo mal Y no tengo 47 tickets Sino que tengo 45 Y me faltan dos Pero no Eso no va a pasar Lo pillamos aquí Perfecto 5 Dragon Stones Bastante generoso Señor Dokkan Battle Perfecto Pillamos 5 piedras ¿Vale? Ya no tenemos más misiones Yo personalmente no tengo más misiones Pero Tengo 54 tickets No sé por qué he dicho 47 tickets La verdad Pero bueno Tengo 54 tickets Nos falta uno Que hasta el día 31 No se va a poder conseguir ¿Vale chavales? Ya está No vamos a Se acaban los tickets ¿Vale? Se acaban los tickets Chavales Ya se acabaron los tickets Ya no vamos a hacer ningún vídeo más de tickets Salvo el de cómo conseguir el último ticket Y tirar Esa multisummon ¿Ok? Espero y deseos que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like to flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados a suscribiros al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Tadokan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!